¿Te interesa la ciencia? ¿Sabes que podemos investigar juntos? La ciencia ciudadana significa que cualquier persona como tú puede participar con científicos como nosotros para investigar. ¿Cómo? Pues recopilando datos que sumados a los de otros ciudadanos son de gran valor para la ciencia. Pero lo verás mejor con un par de ejemplos. Gracias a la aplicación de móvil Mosquito Alert se ha creado un sistema de alerta para seguir y controlar la expansión del mosquito tigre. O el proyecto Saca la Lengua, que involucró a un montón de adolescentes como tú para entender los microorganismos que hay en la boca de las personas. La Wikipedia es otro ejemplo de inteligencia colectiva. Con la participación de muchos ciudadanos hemos creado una de las herramientas de conocimiento más potentes de Internet. En Science for Pandemics tenemos dos proyectos de ciencia ciudadana. Uno sobre vacunas y otro sobre ensayos clínicos. Y necesitamos tu ayuda. ¿Quieres formar parte de un proyecto científico real?